La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, en nombre del Gobierno Municipal, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que la jornada del 5 de enero se desarrollara con seguridad y con la salud como objetivo en los actos protagonizados por los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Se ha mostrado agradecida con la ciudadanía por su comportamiento ejemplar y su comprensión y con los profesionales empleados en el dispositivo por su implicación y dedicación encaminada a que la víspera del Día de Reyes fuera un día especial para los niños de Cádiz a pesar de la pandemia. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que la jornada del 5 de enero se desarrollase con total seguridad, poniendo la salud en el centro con toda la entrega, la responsabilidad y la profesionalidad. A cada persona que se implicó en que la jornada transcurriera con seguridad, posibilitando que los más pequeños vivieran con ilusión la llegada de nuestros Reyes Magos. Lola Cazalilla ha hecho especial mención al voluntariado de Protección Civil que trabajó de manera desinteresada.